Amigas y amigos de Plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en Estados Unidos, México, Canadá, Nicaragua, Costa Rica, Suecia, Australia. Un saludo muy especial también a todos los salvadoreños que ven este programa en el interior de nuestro país. Quiero saludar a Esteban Cruz, al maestro Julio Martínez, quien es el director de la Escuela de Antropología de la Universidad Tecnológica. A la maestra Adilia de Rivas, quien es la responsable de la Cátedra Realidad Nacional de la Universidad Tecnológica y quienes están haciendo un excelente trabajo. Voy a presentar de nuevo este libro, me pidieron que lo presentara de nuevo y lo dejara en recepción. Es el último libro que he publicado, que lo titulé 10 centímetros cúbicos, 15 cuentos sociológicos. Acá lo que planteo son una serie de narraciones que tienen un solo formato, el que se descubre al final de los 15 cuentos. Y fue publicado por la editorial universitaria de la Universidad de El Salvador. Entonces, 10 centímetros cúbicos, 15 cuentos sociológicos. Voy a dejar este libro en recepción para el primero que lo venga a recoger. ¿De qué vamos a hablar? Obviamente, siempre le hacemos un seguimiento a la coyuntura. Esa coyuntura está llena de muchos hechos. Y al final, cuando se hace un análisis de coyuntura, lo que se establece es una línea de acción o una línea de abordaje para tratar de explicar la realidad. Entonces, esta última semana, ¿qué es lo que nos ha dejado? Por un lado, el asesinato de un sacerdote. Un atentado en contra de un atentado en contra de una radio comunitaria. Los intentos de aprobación de algo que se ha dado en llamar ley mordaza. La cancelación del partido Cambio Democrático. El cobro de facturas por pensar distinto que se quiere hacer en estos días al interior de la Universidad de El Salvador, que está en un proceso de elección de sus autoridades. Y si se fijan bien, todos esos hechos que he mencionado son atentados contra la libertad de expresión. Son atentados contra la palabra. Son atentados contra el pensar y actuar distinto. Ahora, si hablamos de libertad de expresión, tenemos que hablar de libertad de pensamiento. O sea, la libertad de expresión no tiene sentido si no existe una libertad de pensamiento. Si solo existiese la libertad de expresión, sería algo así como que me dijeran que yo soy libre de expresar todo aquello que favorezca a quien me está dando esa libertad. Y si tengo libertad de pensamiento, pero no tengo libertad de expresión, entonces no tendría ningún sentido el pensar distinto o no tendría ningún sentido el pensamiento crítico. Es decir, no puede existir libertad de expresión sin libertad de pensamiento. Y estas dos libertades no tienen sentido o se convierten en una falacia cuando yo no tengo el derecho a ser complacido. En otras palabras, si yo tengo la libertad para decir que no estoy conforme con la situación actual que se vive y esa expresión que yo hago, ese manifestar mi opinión que yo hago no se resuelve, entonces no tiene ningún sentido que yo pueda decirlo. Sería algo así como decir o tener la libertad de decir que tengo hambre y que no se resuelva esa hambre de ninguna forma. Entonces, estamos hablando de que en este sentido, libertad de expresión, libertad de pensamiento y el derecho a ser complacido conforman lo que yo llamo un triunvirato de la palabra. Es decir, cualquiera de ellos tiene sentido siempre y cuando se expresen de forma conjunta. ¿Por qué estoy hablando de atentados contra la libertad de expresión? Precisamente quiero referirme a esos intentos de los diputados de la Asamblea Legislativa por crear una ley que regule toda la interacción que se genera en lo que se llama ciberespacio. Es el lugar que ha tenido tanto impacto como lo tuvo en su momento y guardando las distancias, por supuesto, la invención de la imprenta de Gutenberg. Entonces, ese ciberespacio ha tenido un impacto muy significativo. Todo lo que expresamos a través del ciberespacio tiene una nueva dimensión y una poderosa dimensión que nos puede hacer cambiar el mundo, que nos puede hacer conquistar el mundo. A partir de la existencia de ese ciberespacio y que empezamos a hablar de ciberciudadanos o hablamos de ciudadanos sin fronteras o hablamos de ciudadanos sin territorio. Y más allá de lo que significa o ha significado para lo que es el comercio transfronterizo, la parte más relevante de ese ciberespacio es que se popularizó y permitió incidir de forma significativa en las relaciones económicas, políticas, culturales e ideológicas. Es decir, estamos hablando de un lugar donde existe un lenguaje universal, estamos hablando de un lugar donde los ciudadanos, no importa la nacionalidad o el credo religioso o la posición política que tengan, todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse ahí. Y todos los ciudadanos se expresan a través de ese espacio y eso ha fomentado de forma muy considerable lo que nosotros llamamos la libertad de expresión. Ahora, este ciberespacio tiene sus características. Una es que no hay ningún tipo de barreras ni físicas ni geográficas, al menos como tradicionalmente se conocen. Otra es que tiene la capacidad para transformar las relaciones sociales, políticas, culturales e ideológicas. Y la otra característica del ciberespacio es que la gente, o sea, toda la gente tiene prácticamente acceso a cualquier cosa que allí se publique. Obviamente eso puede ser beneficioso o puede ser nocivo, pero en todo caso la gente tiene acceso a prácticamente todo lo que circula a través del ciberespacio. Eso impacta en la forma en cómo nosotros conocemos y definimos las libertades. Eso impacta en la forma en cómo nosotros podemos hacer un buen uso de ese lugar. Porque estamos hablando de una nueva frontera de la comunicación. Estamos hablando de lo que yo denomino como la territorialidad sin territorio. Es decir, un espacio en el cual la gente se expresa, busca información, busca datos, etc. Y puede interactuar de forma relativamente ágil. Ahora, la libertad de expresión que se agiganta en ese ciberespacio, obviamente es la o implica difundir nuestras propias opiniones o percepciones sobre algo. La libertad de expresión implica que yo difunda la forma en cómo yo interpreto determinados datos. No importa acá si estoy haciendo una interpretación correcta o no. El punto es que ahí tengo el espacio para opinar o para externar todas las opiniones, las críticas, los posicionamientos que pueda tener. Y eso también me permite o le permite a muchas personas también no solo externar sus críticas, sino que externar una serie de perversidades. Ahora, eso es algo con lo que debemos lidiar. Al final, quienes usan las redes o quienes usan el ciberespacio para expresar perversidades o para difamar o insultar, al final el problema no son ellos. El problema al final son las personas que siguen a estos o que se creen de ese tipo de comentarios. En todo caso, la pretensión de controlar el ciberespacio es un problema geoeconómico y geopolítico. Entonces, si es un problema geoeconómico, significa que detrás de los intentos de controlar o regular el ciberespacio, obviamente debe haber muchas empresas nacionales y transnacionales que tenga una carga política. La intención de controlar el ciberespacio significa que los grupos de poder tradicionales se sienten incómodos con la existencia de ese espacio en el cual los ciudadanos pueden expresar libremente todas sus críticas o todas sus percepciones o hacer una serie de señalamientos que no favorecen a estos grupos de poder político. Ahora, ¿qué es lo que realmente le molesta a los políticos salvadoreños en torno a esa libertad de expresión en el ciberespacio? No solo estamos hablando de que les moleste el hecho de que sean difamados, insultados o injuriados, porque en todo caso existió toda una normativa que les permitiría a ellos, por ejemplo, poder actuar judicialmente contra alguien que los está difamando. O sea, ya existe una normativa al respecto. Lo que realmente les incomoda a los políticos salvadoreños es el hecho de que ya no pueden recurrir a los madrugones. En la década de los 60, 70 y 80, los diputados de entonces, cuando querían aprobar leyes nocivas a la población, pues hacían lo que se conocía como madrugones. Bueno, los medios de comunicación eran muy poco ágiles y entonces la gente se enteraba de los sucesos ya cuando era demasiado tarde para remediarlo. La existencia de las redes sociales, la existencia o el poder usar el ciberespacio para difundir una serie de informaciones impide, impide que estos políticos actuales puedan recurrir a los madrugones. Ahora, hay que ser un ignorante o un reaccionario, y en el peor de los casos ambas cosas, para pretender regular el ciberespacio. O sea, realmente hay que ser ignorante. Y eso me llevó a pensar que debería existir algo que se conozca como sociología de la ignorancia. Si tenemos algo que se llama sociología del conocimiento, sociología de la religión, sociología urbana, etc., debería existir algo que se llame sociología de la ignorancia, porque al final, así como el conocimiento es una construcción social, es un pacto, digamos, científico, para que la comunidad asuma como verdad determinados planteamientos, la ignorancia, que es un espacio muchísimo más grande que el conocimiento, también debería ser estudiado. Entonces, debería existir algo que se llame sociología de la ignorancia. Quienes mejor nos aportarían en ese campo serían los políticos. O sea, en los políticos nosotros podemos hallar una serie de elementos, factores, comportamientos, etc., que nutrirían de forma significativa a esta sociología de la ignorancia. Habría que sacar algo sobre esta antes de que aprueben esta ley, ¿no?, para no ser sujetos de censura. Pero bien, una sociología de la ignorancia que nos permita entender o comprender el comportamiento de los políticos. Hay que decir que, así como el conocimiento es poder y es una mercancía, también la ignorancia es una mercancía y es poder. En las décadas anteriores, los gobiernos de los regímenes latinoamericanos se sostenían sobre la ignorancia. Hoy, que estamos en una etapa de la modernidad que permite que se conozca mucha información y se conozcan muchos datos, hay formas también de promover la ignorancia. Y para eso hay que buscar quiénes son los portadores de la ignorancia, quiénes son los productores de esa ignorancia y quiénes son los que sufren esa ignorancia. Al final, los ignorantes se alimentan de su propia ignorancia, la rumian, la escupen, la infectan. O sea, ellos precisamente hacen la labor de reproducir su ignorancia y eso permite que la gente desconozca muchos hechos. Al final, la ignorancia es la carencia de conocimiento sobre algo. Ahora, para poder lograr eso, es decir, para que la ignorancia sea una mercancía y para que la ignorancia tenga efectos políticos, esa ignorancia debe basarse en sistemas informativos previos. ¿Cuáles son esos sistemas informativos previos? Es lo que llaman las noticias falsas. O sea, a partir de las noticias falsas, el ignorante o quienes sufren del ignorante permiten o se permiten ellos interiorizar una serie de datos o una serie de hechos que son falsos, pero que tienen una repercusión en tanto pueden mover al comportamiento o pueden cambiar el comportamiento. Entonces, el engaño y la ignorancia van de la mano y en este caso deberíamos hablar de que para que eso surte efecto debe haber un ignorante, las personas que sufren de ese ignorante y debe haber un productor de la ignorancia. Eso es lo que nosotros observamos cuando vemos el actuar de los políticos en El Salvador. Pretender crear una ley mordaza, incluso impulsar una ley de amnistía que borre por completo toda la historia más cruenta de este país son actos de ignorancia y son actos reaccionarios también. Ahora, en esa pretensión de tratar de construir algo que se llame sociología de la ignorancia yo me he permitido tratar de iniciar una tipología de esto para que podamos ir comprendiendo de forma más adecuada el comportamiento. O sea, ¿qué tipo de ignorantes o contra qué tipo de ignorantes nos estamos enfrentando nosotros? Existe el ignorante honesto, ¿no? Ese es el tipo que sabe que es ignorante y habla como predicador en plaza pública. Ese es el ignorante honesto. Existe el ignorante al cuadrado que es el ignorante que no sabe que es ignorante o sea, ignora que es ignorante y este es el que habla como vendedor de autos usados y se viste como maniquí del centro histórico. El ignorante cuantitativo que es el que ignora los datos o no dispone de los datos, ¿no? Es el político que nos dice que no conoce los datos sobre la última encuesta de popularidad que lo ubica en el piso de la misma y que cree en su ignorancia que por no conocer los datos va a dejar de ser impopular. Tenemos también al ignorante epistemológico que es el que no sabe procesar los datos o no sabe interpretar los datos. Es aquel tipo de político que no sabe por qué su partido perdió las elecciones o que cree que la pérdida o el resquebrajamiento de su partido obedece a factores externos que no tienen nada que ver con ellos. Está también el ignorante indefenso que es el que desconoce muchas cosas pero desea conocerla. El problema es que no sabe cómo hacerlo. Este ignorante indefenso es el que se ofrece de voluntario en todas las comisiones que se forman. El ignorante voluntario o deliberado es aquel que no quiere saber nada de nada. Así está a gusto. Es el que se viste a la última moda y por lo general usa zapatos que le quedan grandes. El ignorante con sentimiento de culpa es aquel que se siente culpable de ser ignorante pero ya cuando es tarde. Aquí estamos hablando, por ejemplo, el votante que se siente culpable porque cayó en manos de la demagogia o aquel político que se siente indignado con los robos o corrupción de su partido pero sigue en él. Tenemos el ignorante invisible también. Nadie sabe que es un ignorante porque no abre la boca. El ignorante absoluto es el que se hace político para vivir de la ignorancia. Es aquel político que por lo general cuando ya no tiene ningún argumento se pone a llorar. El ignorante sospechoso es aquel que todos sospechamos que es ignorante pero faltan las pruebas definitivas para comprobar que es un ignorante. El ignorante difuminado que es el que tiene idea borrosa de todo. Es el ignorante que habla de todos los temas y no profundiza en ninguno de ellos. El ignorante de tiempo completo por ley de salarios. Ese es un ignorante definitivo que espera jubilarse como ignorante. El ignorante con iniciativa. Aquel que sabe que puede salir de la ignorancia trata de estudiar o se cambia de partido político para ver si sale de la ignorancia. El ignorante con incontinencia. Es aquel que no puede evitar pasar por ignorante cada vez que abre la boca. Es el que, como dice la gente, la riega cada vez que habla. El ignorante con esquirlas o ignorante granada. Es aquel que todo lo que hace y dice, hiere a los demás. Es aquel, por ejemplo, que quiere decretar leyes sobre el ciberespacio y no conoce nada sobre éste. El ignorante peligroso es el que busca ser reelegido y está dispuesto a cualquier cosa con tal de lograrlo. El ignorante inofensivo es aquel que ni siquiera en su casa lo conocen, pues no sabe ni siquiera en su casa cuál es el nombre. Y el último ignorante, el más exquisito de los ignorantes, el ignorante primadona. Es aquel que aparece todos los días en los medios de comunicación social hablando estupideces. Es aquel que se enorgullece de ser ignorante. Es aquel que quiere tener un palacio al estilo romano para sentirse en él precisamente como una primadona. Es aquel que se siente orgulloso de la rancia estirpe de ignorantes que le han dado un nombre específico a su familia y que han llegado a ser millonarios producto de los robos a la población. Obviamente, esta tipología de ignorantes hay que trabajarla más. Yo espero comentarios, sugerencias al respecto. Pero si revisamos cada una de ellas, podemos ir ubicando a los políticos de acuerdo a nuestro propio gusto. Es decir, seremos libres de expresar a quienes colocamos en determinado tipo de ignorantes. Muchas gracias.